Bueno, es que tenéis que hacer, espero que estén muy bien, estoy un poquito mal de la garganta Ahorita sí, ya estamos con el último capítulo, ahorita sí ya, bueno, el último capítulo no, ya esto es como un adicional, diría yo, de Call of Duty Es un epílogo, creo Ya lo tengo desbloqueado y pues yo ya di mis opiniones en el último capítulo de Call of Duty, la verdad Y pues, la verdad Ya se fue a la puta, no es mentira, no, pero ya, o sea, ya podemos dar por fin y quitar la La historia prácticamente del primer Call of Duty Modern Warfare, ya quería intentar probar el 2 y el 3 a ver si me corro en esta papa O bueno, también tenía plan de hacer otra cosa, pero todavía no sé la verdad Entonces bueno, vamos a seleccionar misión y vamos a hundir la epílogo, signo de entrega, o sea, no sabemos ni puta idea que hay que hacer aquí Y a este lo podemos jugar a veterano la verdad, pero por ser terminalistas como lo empezamos vamos a tener como profesional Se supone que ese es Gas, pero en realidad no es Gas O sea, Gas Tristemente murió a manos de El tipo ese que estaba más yo, el putas, mejor dicho Pero bueno Eso sí me acuerdo más o menos Wow, la música es una pasada Wow, la música es una pasada Puta Prefiero a esto la verdad Dios, tengo mucha sensibilidad en el mago wey Puta, puta Tengo mucha Espere, 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 ¿por qué tengo tanta sensibilidad en este picho mago wey? What? Total, ya se va a escogar, ¿no? Pero what? Virgen Y no puedo bajarle la sensibilidad, mierda What? No, no le puedo bajar la sensibilidad ya wey O sea, no tiene sensibilidad tan siquiera Shit Dios, para mí va muy rápido Wow Mierda Toda la madre con el arma Wow Bien Mierda Puta, me da tirar a mí mismo wey Mueve Mueve Hostia, puta Como pegaba yo Como se pegaba, ya se me vio Ah, ya se me vio como pegaba uno aquí Era con Creo que era así Sí, creo que era así Ok, ok, ok Uy, 15 minutos igual Uy, en toda la cara Y al Ciril, si la vi Era grande de joder, nomás Hasta el último momento cagándola Buah Hasta la vuelta La música es muy épica, la verdad Bueno, pues ya, perdamos las series Pues ya, morete Esto es como para alargar el video, nomás ¿Se está bien, hermano? ¿En serio? Se las han cargado a todos, marica Hostia puta Oh, Dios mío, ¿en serio? Esperen, esperen Está cerrado Sé que puedo volar Wow Hasta la próxima Hasta el próximo Modern War Wow Un cortico, ¿no? Oh Corazones Bueno, rompecorazones Y tomadores de vida Gracias por jugar Creo que era, ¿no? Heartbreakers O sea, rompecorazones A un Lifetaker Y tomadores de vida Gracias por jugar El negro que murió Este también se murió Este no me acuerdo Quién era, la verdad Este no sé Este sí Bueno Vegas El moreno El negro, papá El negrito Se me olvidó ¿Cómo se llamaba? Griggs? Griggs, creo que se llamaba Price Y ese no sé ¿Cómo se llamaba, la verdad? Pero bueno Estos dos ya Bueno, estos tres Cuento con que él también haya muerto Y Price creo que también La palmó Creo Bonito final, la verdad En fin Muchas gracias por haber visto Este epilogo De Call of Duty Model Warfare Y nos vemos en la próxima Bye, bye Chao De Call of Duty